Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a reaccionar a un producto conocido en Argentina. Se trata de salchicha con zanahoria. Como pueden ver es un buen empaque que tiene un dibujo muy detallado, es muy bonito a la vista. Vamos a ver el peso, el tiempo de cocción y si el producto es el adecuado. Entonces vamos a pesar lo que es el producto. Pesamos todo el empaque. Peso paquete 190 gramos. Peso balanza 200, 201 gramos. Ahora tan solo el contenido interno. Así es como se ve el producto color naranja 195 a 96 gramos. No cumple con el peso. Ahora vamos tiempo de cocción que dice colocar en agua a ebullición durante 3 minutos. Sencillo pongo una sartén con agua, encendemos hornalla a temperatura alta. Cuando entre en ebullición vamos a añadir el producto. El producto recuerden tiene que estar descongelado. Bien, lo vamos a dejar por alrededor de 3 minutos. Pasados los 3 minutos retiramos el producto. Apago hornalla, retiro el producto del agua. Listo, corto la salchicha una pequeña parte en diagonal para probarlo hervido y el resto vamos a hacer pulpitos. Corto una salchicha en 3, hago una cruz y listo. No hay pierde. Ahora enciendo la hornalla. Temperatura media. Coloco una sartén. No a temperatura alta para que no se queme el producto. Ahora añado aceite. Aceite de oliva extra virgen. Suave para que tenga tan solo un ligero sabor. Una poca. Añado lo que es la salchicha. Como pueden observar tiene una parte que está cortada en cruz. Lo vamos a freír. Cuidadosamente. Yo lo voy a hacer con un tenedor. No se alarman. No se espanten. No se escandalicen. Listo. Vamos a esperar hasta que se dore ya que va a ser muy divertido y va a tener un buen sabor. ahumado o algo por el estilo. Y como pueden observar se están abriendo la parte de abajo como si fuese los tentáculos de pulpo. Queda muy divertido. Así es como está el producto. Unos pulpitos pequeñitos para entretener a los niños. El resto en diagonal. Y listo. Es muy fácil. No hay pierde. Ahora va a ser tiempo de probar el producto. Las salchichas generalmente las corto en diagonales para que sea vistoso a la hora de comer. Las salchichas tienen un color vistoso. A medida que vas comiendo sientes un sabor distinto. Ligero. El cual no puedo describir. Mas es un producto que pongo en la categoría muy rico. No tiene fallas. Recuerden siempre leer los ingredientes del producto. Ya queda en cada uno. Y también como vieron hice en forma de pulpitos que es muy divertido. Entretenido para los más pequeños de la casa. Me gustan mucho. Y aparte tiene un sabor ahumado. Listo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero y les sirva. También debajo en la cajita de información. Les estaré dejando tanto el link para el canal de YouTube de mi hermana. Como el mío. Al igual que el link para Instagram. Por si quieren ir a revisar. Se los estaré dejando. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hoy es viernes. Lunes no hubo video. La semana pasada está un poco. Y muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco de corazón. Hasta la próxima.